Con su permiso, presidente. Gracias. Estimadas diputadas, diputados, ciudadanos que nos hace el favor de acompañarnos presencialmente y por las redes y por las transmisiones que aquí se generan. La verdad, la falta de oficio no tiene que ver con la perversidad con la que se manejan los panistas. Acabamos de ver cómo pasaron sobre el nieto del fundador del PAN, don Manuel Gómez Morín, ese sí era panista, un verdadero ideólogo, alguien que le aportó a un partido que nació muy bien con su ideología, pero que tuvo, que fue asaltado hace algunos años por estos neopanistas que no han entendido lo que es el país. Doce años de gobiernos panistas, su insignia no fue la defensa de los derechos humanos, todo lo contrario. Vicente Fox fue violador de los derechos humanos. Felipe Calderón fue violador de los derechos humanos. y nunca vi a su partido brincar, señalar estas violaciones. Y la historia, pues ya los puso en su lugar. Ya vimos lo que les pasó a ustedes el primero de julio. Yo lo que quiero decir, primero que se entienda el significado de la toma de protesta de un presidente de nuestro país. No es un asunto de Morena, Morena no está invitando a Maduro, lo está invitando el gobierno electo de México. Y ha sido muy claro el próximo secretario, Marcelo Ebrard Casabón, que también les causa a ustedes urticaria. La invitación fue a los más de 150 jefes de Estado y países con los que México tiene relación. Y hasta ahorita están confirmados 48 países, 15 jefes de Estado, tres primeros ministros y otros representantes. Y vienen de todos los colores y sabores. Y vienen violadores de los derechos humanos a los que ustedes no han hecho mención. Y está el propio representante de Donald Trump, presidente y gobierno violador de los derechos humanos. Y no se diga de los con nacionales. Y no se diga de los centroamericanos, sudamericanos. Y de los miles y de millones de migrantes que intentan cambiar de vida. Usted no ha dicho nada en contra de la ignominia de ese muro. Y pretenderse, hacerse de demócrata, criticando al gobierno de Maduro, pues demuestra lo que, que hay mucha ignorancia, diputado. Aquí fue muy clara la diputada Susi al plantear el asunto de la doctrina estrada. Hay que leer, hay que leer, diputado. México siempre fue adalid del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas por muchos años. México siempre fue respetuoso de la libre determinación de los pueblos y su correlativo de no intervención en los asuntos internos de los estados. Y esa fue la llamada doctrina estrada de quien fue secretario de Relaciones Exteriores, don Genaro Estrada, del gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Y eso por muchos años fue insignia de los gobiernos del PRI, de una excelente, excelente conducción en los asuntos internacionales y liderazgo de la diplomacia que fue el líder en América Latina. Y hoy, efectivamente, es un momento oportuno para recomponer, porque estos gobiernos neoliberales del PRI y del PAN lanzaron a México a la cola del derecho internacional y del respeto a la libre autodeterminación. Invitar a Nicolás Maduro no es ninguna afrenta. Nicolás Maduro sí es bienvenido como todos los demás presidentes y jefes de Estado y ministros que van a venir a la toma de protesta, a la toma de posesión de un gobierno que va a cambiar este país lo que no hicieron ustedes, desaprovecharon 12 años. Entonces, yo pido no confundir, tú te hablas de no confundir, pero no te confundas, diputado. Aquí venimos a construir y formamos parte de los 30 de esta legislatura. Y a veces no quisiera uno debatir cuando hay temas más importantes para los hidalguenses, pero tú has oído el tema y este tema nos compete a todos los mexicanos. México no va a intervenir en los asuntos de Venezuela y si vamos a criticar a todos, pues también va a venir el primer ministro de Corea del Norte y no lo mencionaste. Van a venir otros presidentes que también son cuestionados en sus países y vienen presidentes democráticos y no nos vamos a meter en un acto eminentemente importante como es la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en las políticas internas de los países. Habrá momentos en los que lo podamos hacer y discutir y comparar lo que han hecho esos gobiernos o nuestros gobiernos, pero hoy estamos aquí para defender el derecho de López Obrador de invitar a todos los presidentes del mundo y ellos van a ser testigos de este cambio que inicia en este país de a de veras el primero de diciembre. No nos confundimos para nada, mi querido diputado, sabemos bien dónde estamos parados y sabemos bien lo que significa la defensa de los derechos humanos, cosa que ustedes no han entendido. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Gracias.